Hablamos de una verdadera preocupación en nuestro país como es la sequía y las millones de hectáreas que están resultando afectadas y el pronóstico de lluvia recién para la semana próxima. Sí, sobre todo que no es una contingencia, no es una situación derivada de los desmanejos a nivel mundial de la ecología, del cambio climático y todo lo que venimos contándote, por lo cual no es de esperarse que sea un fenómeno aislado, lamentablemente llegó para quedarse, pero hay millones de hectáreas que se ven afectadas justamente por la sequía y quedan a merced del fuego. Un informe de la Mesa Nacional del Monitoreo de Sequías da cuenta de esta situación con al menos 7 millones de hectáreas afectadas en todo el país, pero básicamente tres provincias con una situación realmente grave. Nos referimos a Buenos Aires, Santa Fe y Entre Arribas. Sí, las hectáreas en realidad potencialmente se multiplican en millones, pero toda esta vasta extensión termina siendo productivamente escasa en su potencial. Se habla de un 30% menos de producción este año, no por los incendios, por la sequía. Y la advertencia sobre la suba de precios que está allí prácticamente a la vuelta de la esquina, porque también estamos hablando de una caída interanual de unos 400 millones de dólares en el ingreso de divisas. Por el efecto sequía, el gobierno apura un plan para cuidar dólares. Vamos a escuchar justamente a una analista agrícola de la Bolsa de Cereales analizando esta situación que escapa de la vida cotidiana de todos nosotros, pero que afecta en definitiva nuestro bolsillo, porque todo esto que está pasando en el campo después repercute en los productos. Lo que es afectado por la sequía en lo que es agricultura son aproximadamente 3 millones y medio de hectáreas en el centro de Argentina, producto de la seca que venimos llevando ya hace 4 o 5 meses, en regiones como el Núcleo Norte, Núcleo Sur y la provincia de Entre Ríos. Hoy por hoy el gran problema es el clima. Dependemos básicamente de las lluvias para lo que es tanto el final de la cosecha fina como el principio de la siembra gruesa, por lo cual es eso, que llueva lo más pronto posible con buenos volúmenes y que se revierta la seca que ya lleva casi 3 años en Argentina.